Si solamente tú me dieras la oportunidad Si solamente tú me dieras la oportunidad No puedo creerlo Entonces eso era lo que te iba a decir tu abuela cuando te fuiste de aquí ayer Claro, cuando le interrumpió el cuento que usted me iba a contar Porque era lo mismo, ¿verdad? Usted sí sabía lo de Estefanía y el topo Bueno, tanto como saberlo, ¿no? Pero sí, siempre lo sospeché Siempre O sea que... Usted pudo impedir mi boda y no lo hizo Ay, muchachito Perdóname, pero es que yo soy boba No, no, señora Margot Decente es lo que es usted Y romántica Porque de no haber sido así yo no estaría aquí rescatándole y pidiéndole que se case conmigo Pero ya va, ya va, muchachito, ya va Ya va Lo de casarse es en serio Pero claro, señora Margot Yo quiero ser ese hombre que usted siempre soñó El que se vaya ahora el mundo entero por delante por usted Yo quiero intentar ser ese marido que usted merece Mi marido, tú... Claro Si usted quiere, si... Si me acepta Pero como no te voy a aceptar, muchachito, después de todo lo que yo he vivido ¿Tú crees que yo me voy a perder? ¿Tú crees que yo no me voy a atrever? ¿Tú crees que yo no me voy a atrever a ser feliz? Si solamente tú me dieras la oportunidad De demostrarte todo lo que yo te puedo dar Navegarías por los mares de mi corazón En un crucero conociendo el verdadero amor Si solamente tú me dieras la oportunidad De escabullirme por tu vida y poder entrar Hasta atrapar la mayoría de tus sentimientos Ay, pero válgame Dios Dígame yo Tanto y tanto, Chejo Para ahora estar aquí todo compungido, casi lloroso Porque la loca de Margot y el muchachito se casan Qué horror Margot se me hacía mis desayunos con arepa Queso Capricho Panqueca Y ahora tengo que conformarme con este café aguado Y unas panelitas Bendito sea Dios Bendito sea Cristo Por Dios No puede ser que vinieron los dos Ya va Don Pipo y Y el de Maro también al mismo tiempo El de Maro, sí, sí Y el de Maro Tan bello, chica Llegó así con unas flores y todo Y los anillos que los tenía en la cajita Claro, porque él quiere seguir casadísimo, casadísimo contigo Casadísimo y desayunadísimo estaba yo Y ahora mírame Ay, no Marta, mírate Por Dios, estás tristísima Yo no sé cómo tú no te decidiste por el de Maro Ay, no me decidí por ninguno de los dos Ya, es que no entiendo cómo Si tienes el de Maro que te ama, te adora, te idolatra No tiene ninguna otra mujer que dejar Además te ofrece tu casa con tus cositas Un perrito así como mi sueñito, todo Sí, sí, Erma, tienes razón, pero yo no lo amo Es así, es la verdad Yo a quien amo, es a Pipo Es así Y yo sé que él va a estar casadísimo con su esposa siempre Es que no es que lo sé Él mismo me lo dijo anoche Que él no la iba a dejar nunca, es así No, ya va, ¿cómo es eso? ¿Te lo dijo él así mismo en tu cara? Así mismo, sí Así me lo dijo y la verdad que La verdad que yo no sé qué hacer, Erma No sé Bueno, Marta, también, bueno, de repente puede ser que Que te pase como a mí con Justo Fíjate No sé, quién lo veía y quién creía en nosotros dos Y fíjate, él fue, dejó a la mujer, a la bendita vieja Y se vino conmigo No, Erma, eso no fue así Porque fue la señora Margot quien lo dejó a él, acuérdate Fue así, la señora Margot dejó a Justo Y en mi caso es distinto, Erma Porque Pipo y la señora Marisol son de esos matrimonios Son eternos, pues Ay, qué felicidad, Martínez, ¿verdad? Sí ¿Ah? ¿Felicidad por qué? Bueno, pues por todo Bueno, mi nieto ya se libró de la estefanía esa Ya sabemos cómo fue todo el asunto de las trampas del caimán Sí, sí Sí La verdad es que todo está bien Muy bien Todo muy bien, menos usted, Martínez ¿Cómo que no, Marisol? A mí esas cosas también me alegran Bueno, sí Por eso es que está usted brincando en una sola pata Ay, Marisol Usted me conoce ¿Sabe que...? Claro que lo conozco y me lo sé completico, Martínez Y sé que si usted no está llorando Es porque es hombre y chapado a la antigua Ajá ¿Y qué motivos tendría yo para llorar, Marisol? ¿Ah? Un motivo tiene, Martínez Y es Martita Martita Perdón Pero... ¿Pero qué me está diciendo usted? Ay, Martínez Lo suyo con Marta yo lo sé hace añales Lo que pasa es que yo me hice la loca, ¿sabe? Porque lo quiero mucho y... Ni por qué jamás me faltó Es que... Además, yo lo veía feliz, ¿sabe? Marisol, Marisol No sé ni qué decirle Pero yo sí Mire, yo... Yo podía hacerme la loca y... Con tal de que usted fuera feliz, ¿sabe? Aunque sea por otra Pero despechado por otra Eso sí que no me la calo Así... Piense bien, Martínez Piense bien qué va a ser Porque... O se va usted O me voy yo Que Tamara Es la tal Maricarme Sí No, no Pero qué fuerte Tú no estarás pensando Que eso tiene que ver Con el accidente de tu mamá ¿O sí? No sé, Diego No sé por qué Bueno, si no fue un accidente Sino un asesinato Y además Además mi papá dice Que estaba harto de ella Y que tenía un amante Imagínate No sé ni qué pensar No sé ni siquiera qué pensar O sea que... Que Huyncho mató a su esposa ¿Huyncho mató a su esposa? ¿Para qué hace con Tamara? Ay, no No crean eso El señor Huyncho es demasiado bueno Buenísimo creyé yo, Frank Y mira Pero... Huyncho Ya va, pero... ¿Por qué no se divorcian y ya? ¿Por qué matarla? Ay, pero la mató Ay, Dios mío, qué horror Pero... Pero ya va, ¿qué lees? El vigilante Ay, ya te vale No, que va a estar matando el vigilante No has entendido Concéntrate La cuestión es que El del cafetín Se le murió la esposa Bueno, que tampoco fue que se murió Porque ya está comprobado Que fue un asesinato ¿No es así, papá? El del cafetín mató a la esposa Pero... ¿Quién es el del cafetín? El del cafetín es el que está allá arriba El del cafetín es el que está allá arriba Que mató a la esposa Y después se murió un choque ¿Cuándo fue ese choque? ¿Cuándo fue ese choque? Hace tiempo ¿Tú no estabas estupendo aquí todavía? ¿Qué hizo? ¿Están diciendo que fue Wilcho? ¿Qué hizo? ¿Están diciendo que fue Wilcho? ¡Wilcho! ¿Qué pasó? A mí, a mí, a mí ¿Qué me querés? No, no, no Yo no fui No, yo sé Yo no fui de nada Pero esto es gravísimo Mira, están diciendo que Wilcho fue el que mató a Rosalía ¿Cómo? Eso es una locura ¡Qué injusticia! Y nosotros sin poder probar Que fue Estefanía, papá Bueno, bueno, bueno De probar Probar no podemos probar Pero por lo menos podemos echar cuento, ¿no? Sí, sí, pero es que Si vamos a la policía Y no tenemos pruebas No tenemos nada No nos creen Créeme Bueno, yo te lo creo Pero, pero, si no No podemos echar Por lo menos podemos echar el cuento a Wilcho Es que la verdad Uno lo piensa y no se cree Es el colmo El colmo Que se pongan a regar algo tan delicado así ¡Chismoso! Yo lo sé Pero tranquilízate, ¿sí? Tú los conoces Tú sabes cómo siempre se pone Y además Nos tienes a Héctor y a mí Y nosotros vamos a estar contigo siempre Muchas gracias De verdad no saben cuánto se los agradezco Esta ayuda Es que Lo que pasa es que a mí la verdad No me importa lo que piense Esa pila de A mí lo que me importa en este momento Es lo que está pensando Daniela No sé Mi muchacha, mi hija Lo que está pensando Eso me duele ¡Eso me duele mucho! ¡Wincho! 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 Es que Hemos venido de irsofacto Sí, porque tenemos que hablarte De Del accidente Incidental Irsofacto Ay, usted está bien Bueno Se trata de lo Que pasó con Rosalía Sí Ah, claro A eso vinieron, ¿no? Sí O sea, lo que pasa es que Ustedes también piensan que fui yo No, no, no No negativo De toda negatividad negativa No, yo sí Yo sí pensé Al principio sí Pero yo De verdad O sea, no Nosotros sabemos ya ¿Quién fue que hizo que Rosalía chocara? ¿Cómo? Ustedes saben ¿Quién fue el causante De esta tragedia De este horror Que no puede quedar impune? ¿Quién fue el causante ¿Quién fue el causante ¡Gracias!